Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el meravilloso sino de Pisces, la luna ascendente y Venus para el mes de diciembre. Pisces es uno de los signos que más me sigue, que más me apoya, gracias por su cariño, por todo su amor, por todas sus bendiciones, a las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales. Junto con estas lecturas, perdón, voy a estar subiendo las lecturas semanales como siempre y aparte de todo esto, les quería estar diciendo, perdón, que las personas que no lo sabían me pueden estar siguiendo en mi otro canal de Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, pueden estar encontrando mis datos de contacto en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos entonces ya a empezar con todo lo que tiene que ver la lectura. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Pisces o Luna, Ascendente y Venus en este mes de diciembre. Lo primero que yo veo para mis adorados Pisceanos y Pisceanas es que van a estar muy atormentadas por todo lo que tiene que ver el peso. Van a estar quizás empezando algún tipo de dieta o van a estar pensando, tengo que hacer algo con mi vida. Muchos pueden estar tomando la decisión de hacer una cirugía o de empezar algún tipo de tratamiento médico. Veo todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes también un poquito como tristes porque van a estar con una persona como en la cabeza que quisieran estar estando con esa persona. Veo que esa persona también a la distancia los piensa o las piensa. Aquí está saliendo que pueden estar ustedes pensando en alguien que no es feliz también en el amor. Y ustedes van a estar soñando con esta persona y van a estar sintiendo como su presencia y su conexión telepática. Veo todo lo que tiene que ver el número 25. Marca mucho todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes teniendo como una buena suerte relacionada con los ojos de hacer. Aquí yo estoy viendo algo relacionado con una bendición. Muchos pueden estar yendo a una boda. Aquí está saliendo también que pueden estar yendo a una misa o algún lugar. Que le puedan estar dando como una bendición. Veo aquí el número 05. Veo el número 50. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 55 y el 33. Para Pisces en este mes le vienen como algunas alegrías. Pero ustedes también van a estar pensando en una persona que falleció. Y eso le va a estar ocasionando algún tipo como de tristezas y de negatividades o depresiones. Aquí veo el número 25. Aquí está saliendo un plan de todo lo que tiene que ver el que ustedes vayan a estar visitando algún tipo como de familiar a algún lugar como lejos. Veo todo lo que tiene que ver también que van a estar llevando flores a una tumba. Esto puede ser como simplemente que le haga falta visitar a su ser querido. Esto está saliendo que se tienen que cuidar muchísimo con todo lo que tiene que ver la salud. Las veo y los veo muy cansados y con mucha pesadez en el cuerpo. Marca mucho todo lo que tiene que ver dolores en la espalda. Y un peso que no está siendo como que muy normal. Muchos van a estar queriendo coger un avión para ir a visitar todo lo que tiene que ver como su pueblo. O su ciudad o su país para las personas que viven en un lugar completamente como diferente de ustedes. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver preocupación por la salud también como de un niño pequeño. Esto para las personas que tienen hijos que son pequeños como menos de 10 años. Y también que tienen nietos. Le pueden estar dando también como una noticia de alguien que no está como muy bien. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar recibiendo como un mensaje en todo lo que tiene que ver relacionado con una persona bastante como interesada o interesado en ustedes. Veo todo lo que tiene que ver con un secreto que puede estar ocasionando todo lo que tiene que ver algún tipo de chisme o algún tipo de conflicto. Pero tienen que tener bastante cuidado de saber a quién le van a estar diciendo sus cosas. Porque aquí sale que hay una información que se la pueden estar pasando a todo lo que tiene que ver con una persona que no es correcta. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar empezando una novena relacionada con el amor. Esto puede ser para que haya como más armonía en su casa para las personas que tienen algún tipo de discusión. Pisis es uno de los signos que lo sufre todo y generalmente lamentablemente eligen parejas que son demasiado dominantes y machistas o parejas muy controladoras. Ustedes pueden estar pasando momentos un poquito incómodos porque pueden estar deseando que quizás su familia sea diferente y no se anden quizás matando como perros y gatos. Como generalmente alrededor de ustedes siempre hay una situación que si no es por su pareja es quizás por sus padres o si no es por sus padres es por sus madres y así sucesivamente. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 25. Aquí está saliendo un hecho curioso con una aspiradora. Y también hay algo que ustedes van a estar buscando en un lugar como bastante oscuro que puede ser como un sótano o algo por el estilo. Y van a estar teniendo que utilizar como un flash, como si fuera un foco. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados pisianos y pisianas. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar teniendo un hecho curioso con una copa. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar tomando alcohol de más y está saliendo que se pueden estar como deprimiendo por ese tipo de situación. Así que tienen que tener bastante cuidado, tienen que tener bastante control de todo lo que tiene que ver bebidas o brindis o lo que sea. Porque aquí está saliendo que se pueden estar poniendo un poquito como melancólicos más en la cuenta. Veo todo lo que tiene que ver con muchos dolores en la espalda y en las articulaciones. Está saliendo que muchos le pueden estar descubriendo artritis si es que ya no lo tienen y necesitan buscar todo lo que tiene que ver con el apoyo médico. Aquí de nuevo está saliendo que ustedes van a estar en el medio de una persona que puede estar peleando con otra, que puede ser de su familia. Muchos pueden estar empezando a hacer algún tipo como de trámite para alguna operación o algún tipo de tratamiento para su peso. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados pisianos y pisianas. Vamos a ver en este mes de diciembre. Pisces, 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 sol, luna, ascendente y Venus. En el corte de sus cartas definitivamente las personas que están alrededor de ustedes van a estar hablando demasiadas negatividades y eso definitivamente siento que lo puede estar afectando. Pero para las personas que tienen una pareja también pueden estar ustedes pasando por momentos que no son como muy gratos, ¿ok? Y eso significa que pueden estar hablando de su pareja o de ustedes mismos con relación a todo lo que tiene que ver con su matrimonio y su relación. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver. Rapidito. Vamos a ver. Pueden estar ustedes teniendo como una victoria con algo económico, se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona, van a estar extrañando mucho a alguien que ya falleció. Veo mucho todo lo que tiene que ver la firma de un documento, perdón, que le puede estar dejando como algún tipo de dinero. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar definitivamente en boca de todo el mundo relacionado con su relación. Las personas que no tienen ninguna relación, su ex puede estar de tóxico o de tóxica hablando lo que no tiene que hablar para estarle trayendo problemas a ustedes. Tienen que tener bastante cuidado con la salud. Déjense de andar pensando. El otro que le quiera hablar, lo que sea que hable, pero que no le hagan caso a ustedes porque Pisis es demasiado sensible. A Pisis a veces le afecta tanto lo que el otro dice de ustedes. Déjense ustedes de andar pensando. El otro, si no los quiere, bueno, se lo pierde. Y si también está hablando también de ustedes, está en el lugar correcto que tiene que estar, que es en la espalda de Pisis, atrás de ustedes, no en la vida de ustedes. Así que ya saben, no se anden complicando la vida por habladurías. Porque la gente, la verdad, siempre habla. Aquí yo los veo a ustedes como sintiéndose un poquito mal y eso le va a estar afectando un poquito también en la salud. En la baraja española, en el corte de sus cartas, habla mucho todo lo que tiene que ver algún dinero que viene para ustedes por medio de una situación legal. Eso significa que eso puede ser un divorcio. Eso puede ser, no sé, de una manutención o algo por el estilo. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden llegar a tener una discusión con una persona por habladurías específicamente. Aquí viene un dinero por una firma de un contrato o de un papeleo para las personas que no tenían trabajo. Van a estar consiguiendo bastante trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados piscianos y piscianas en este periodo. Bueno, Pisci va a estar trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con limpiezas. Y eso va a estar usted buscando como más armonía amorosa. Si usted tiene su pareja, lo que va a estar buscando es más estabilidad. Y si no tiene pareja, definitivamente va a estar trabajando para conseguir todo lo que tiene que ver con una pareja adecuada. Aquí está saliendo que las personas que habían tenido una relación tormentosa, luego como de un cambio, una mudanza o algo por el estilo, viene como un equilibrio en su vida. Alguien que realmente le trae amor y paz. Miren qué cartas más bellas. El amor definitivamente va a estar llegando a la vida de Pisces y le va a estar trayendo como mucha alegría, ¿ok? Lo único es que las personas alrededor de usted siempre se van a estar matando. Usted no le haga caso. Déjelo así a los disfuncionales andar peleando. Pero usted no deje que su alegría se la esté atrasando nadie. Porque hay gente que la verdad no puede vivir en paz, que siempre arma un conflicto. Así que no le den mente como eso. Vamos a ver en el tarot de las sombras. En el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver qué. Ustedes se van a estar como liberando de sus negatividades o de ataduras que le estén permitiendo conseguir todo lo que tiene que ver con mucha prosperidad. Sueños es en realidad los ángeles lo van a estar ayudando a abrirse sus caminos. Renacen ustedes como el ave fénix. Cuidado con traiciones por todo lo que tiene que ver su familia. Aquí se ve personas que le van a estar traicionando su espacio. Y aparte de todo esto, de su propia familia le pueden estar hablando cosas negativas de ustedes a sus espaldas. Esto por todo lo que tiene que ver con envidia o bueno, personas disfuncionales que no tienen más nada que hacer. Que a veces la familia es más peor que cualquier gente que uno conozca de por ahí. Así que ustedes definitivamente van a estar en boca de mucha de su familia. Vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis adorados pisianos y pisianas en este periodo. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Teresa, ya descansas. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Gracias Antonieta, para que estén en esta situación y escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Roseta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es enseñar, ayudar o enseñar niños. Perdón, es ayudar, enseñar o criar niños. Lo siento, me confundí. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los daditos. Haga una pregunta, la moneda le va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas son sí. El día dorado está saliendo que va a ser el primero de diciembre. El día más positivo sale que va a ser el once. El signo más compatible va a ser cáncer y el menos compatible también va a ser cáncer. Así que cuidado con los cancerianos, puede ser positivo y puede ser negativo. Los números de la suerte van a ser el 19, el 92, el 29 y el 91. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, el lunes ascendente y Venus para el mes de diciembre. Junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas semanales. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Bye, bye.